a ver hay que hay que hay que no te muevas el diablo no wey pero te ve guapo te ve guapo panita bueno banda vamos a hacer algo que nunca en mi vida yo he hecho esto no es clickbait esto no es nos rapamos y realmente no nos vamos a rapar realmente aquí está es algo muy crazy tomamos esa decisión de hacerlo vamos a hacer renunciar a esto watch este pedo watch este pedo no me mames eres el primer candidato estamos en una peluquería acá en Tecuanapa no mames pues que lo empiecen sigan leyendo la america y esto les va a pasar wey que pedo con tu cabello tranquilo brother venga grico venga grico grico mix wow pasa esa receta para esa nutrición oye chavo que en playito mirá tres costillas de siete está engordando ahora que te vino el pueblo áleno que lo va a jalar cerrando ciclos con que tienes unos huevotes grandes el jorge también tú te vas rapado loco capiladra no ok 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 dale 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 loco dale loco dale loco no no de esto alalo 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 nooo no ya no no tiene grandote ese no 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 qué rojo güey güey bicho güey con uno Pásale la máquina, pásale la máquina, cabrón, ahí Voy a llorar Voy a llorar, güey ¿Qué, güey? Toma un piso Yo diría que con la máquina, güey Dale con la máquina, cabrón, lo vas a cortar Ahí tú sales No, güey Güey, no, mame, loco No, güey ¿Qué? No, mame Ya tengo un vergazón ahí, güey Porque son los que no creían que era Acapulco ¿Esa fue la de Salate, güey? Está brincando, está listo Ay, ya siento Ni vuelta atrás, güey, ya Ahorita va tú, chachar neguero Al huevo Ah güey No, el poco bajan Este motor Bueno, no ramá Da cosquillas la cabeza, güey Sientes que penetra bien el aire Ahí va, no, no ramá No, güey, que siquiera No, no, no ramá La coquilla,�� attorney Sandra, güey ¿Qué, güey? Vamos, vale, boludo Ok Dale, Wilson Dale, dale Venga, cabrón No 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 mames, cabrón Déjame decirle que te ves muy cool, Wilson Es de Barber El próximo contrincante, George ¿Qué tal si yo te lo corto a ti y tú me lo cortas a mí? Va, va, va Lo que pasa es que se me cortó una garrapata, mora No manches, güey Que le hagan una raya maníaca a ver, güey No, vagabundo como se ve, cabrón Oye, Wilson, ¿sí tienes porte de peluquero, eh, bro? Como que sí, la arma es de Barber Sí, sí, sí ¿De ese estilo? Ya todo, güey Va, George, va, George, va, George Va, esto, va, esto Ya, güey ¿Ya? 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 Se le mata el perro de... Con la palaquita Oye, oye, ¿sí es la del uno? Sí, con la palaquita, sabrón No, esa es la cero Ya estamos, cabrón, ya estamos Esteban ¿Qué va a pasar ahí, güey? ¿Qué están las barras? Güey, esto va a estar muy cabrón Esto va a estar muy cabrón A ver, a la cabellera Venga A ver, no te muevas, güey, no te muevas, eh Oh, no, 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 no Güey, no, 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 no Güey, güey, no más, güey Trae la George No, no Te pasaste de curioso, güey ¿Cómo se llama el príncipe de qué, güey? el principe cantador, el principe cantador el principe cantador ohhhhh oh shit cerrando ciclos, la chica que quería me dio le rompe el corazón hermano tony ya salgamos ya estamos, ya estamos, sale mi padre sorry yo quiero guardar al mí yo quiero guardar al mí wey nunca en mi vida había hecho esto Güey, no mami, si tengo miedo, güey Mejor te te voy a hacer, bro No, igual al en medio Tú, mami Te llamaron a la coche No, güey, nunca había hecho este video No me votaron mal, ¿verdad, bro? No, güey, güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, güey No, manches Es mi cabellera, papi No te pases, güey Es mi cabello ¿Quién pasa? Vamos a ver, güey Vamos a ver, Chancho Negri Eso es mío, no vale madre Hola, Chancho Negri A ver No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinan de estos jóvenes? ¿Y son del futuro de México? No, pues están haciendo dientes Gracias al diputado dentro Lo posible No, sí, le agradecemos al diputado por esto, la verdad Sin él no podríamos hacer todo esto, gracias manner inary Oh, güey No Áblase loco De hiergar, imagínate, pelón y mamacas qu crise Pecerro Tienes lecty Lo siento, güey ¡Gracias! Un saludo para el reclutado ¿Qué opinan? Uy me siento raro cuando me estuve Y que la gente le tome una captura Y que le pongan la computadora ¿Vale? ¿A ustedes le tomo una captura ahorita? La puerta La gente le va a tomar captura Bien A ver hay que Hay que no te muevas El diablo No No huevete guapo Te guapo panita No te lo voy a negar Hidalgo No te lo voy a negar Me siento fresco mi pana ¿Cómo le vamos a llegar a mi jefa? No Amada ya llegamos Ay no Te ves cool bro No te lo voy a negar 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 Oh shit No te lo voy a negar Listo el chernillo No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar ¿Qué pasa, verdad, bro? No, mamá está listo, brother. La verdad, mamá. Se te forma una bolita aquí, wey. ¡Jamás! ¡Jamás!